Rafael Olivares narra cómo personas aún no identificadas intentaron matarlo para robarle el motor en el cual se gana la vida como motocuncho. Anoche una gente, yo voy con un muchacho atrás que me dijo que fuera a buscarle una cabaña y cuando voy con él viene un carro y se mete en medio y salen los tipos con pistola de carro y tratando de dispararme pero la pistola se le encaquilló. Entonces sacaron cuchillo, arma blanca y empezamos a pelear y ellos puñalaban conmigo y yo tratando de defenderme. Me tiran al piso, me dien varias heridas en el cuello y después me dejaron pues muerto, se montan en el carro y uno se montó en el motor y se fueron. Y la suerte fue un muchacho que pasó por ahí sin conocerme, se paró en un carro y me trajo aquí. ¿Dónde fue eso? Eso fue ahí en Los Platines, Diatines. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.